Muy bien David, el gusto entonces de tenerte, restablecemos la comunicación, quería tu saludo para toda nuestra audiencia que siente, que escucha tu música, que siempre la tenemos presente. Bueno, muchísimas gracias por las atenciones, por el aguante, por aguantarme también, porque ando con mucho laburo, pero bueno, le mando desde aquí de Paraguay un saludo enorme, un abrazo a toda esa gente maravillosa y hermosa que escucha siempre tu programa. Bueno, viva Paraguay y arriba David lo mejor. Arriba la música, que viva la música. Muchas gracias, hasta luego, hasta luego.